¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu Gracias. 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 ¡Vale! 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 ¡Rodri! ¡Rodri! ¡Sácalo de este! ¡De este dedo! ¡El lateral! ¡Rodri! 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 Gracias. 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 ¿Qué tiempo va? 31? 41? 31. 31. 32. 32. 10 17 16 16 16 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 32 33 55 34 35 36 37 35 36 36 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rebote largo, Maiko! ¡Maiko, rebote largo! ¡Vení a entrar! ¡Maiko, vení acá! ¡Vení acá! ¡Ale, ale, ale! ¡No, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale Parque, vamos un Harmonio! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chico! ¡Vamos, vamos, chico! ¡Vamos, chico!